A ver, ¿y dónde consigo yo uno de estos? No tengo ninguna misión. Ah, este. Bueno, habrá que ir aquí. ¿Y Pinkai tiene una también? ¿En serio? Serán cabrones. Ah, vamos a ver qué tiene que decir. Pinkai. A ver qué misión me da, a ver si tiene que ver algo o no. Venga, nada más, vamos a subir. Esa misión de Wasteland, a ver, me voy a mirar a ver qué me dice. Y dependiendo de dónde sea, pero por lo menos para coger la misión. A ver qué quiere. A ver. We are done prepping. My children are ready. The long journey awaits. They won't even make it through Dead Baron's Pass. I would ask you one last favor. Uh-huh. The way I see it, only you have the skills and experience to get the truck through the jaw. Once we're safely out, my children will assemble the ship and set sail. What do you say? Not for free. You'll be rewarded. The truck is set up outside with the dune barge and all the equipment packed in tight. Good luck, traveler. We all need it. My children will meet you, and the truck, at the edge of the Great White Seabed. Great White Seabed. ¡Ah! Bueno, pues nada. ¿Dónde tengo que ir? No, este no es. ¿Dónde tengo que llevarlo? Vale, pero ¿dónde está? Ese punto, joder. ¡Ah, aquí! Tengo que llevarlo hasta aquí. Tampoco está tan lejos. Bueno, ya que empieza la misión. Vamos a ver. Supongo que se tratará de... Uy, que mal gira esto, por Dios. ¡Ah! Pero ¿qué haces? Por Dios. Ahí, hay que ir poco a poco girando, por ahí si no. Vale, venga. ¿Será que me encontraré supuestamente enemigos ahora por el camino o qué? No, que sí, no creo que me lo pongan tan fácil. ¡Oh! ¡Gira para allá! ¡Gira para allá! ¡Madre mía! Ahí hay un coche. No parece irse mover. Aquí están estos y este ya lo tengo. Vamos, venga. Bueno, pero no cerrar y tengo que plegar, ¿ahora o qué? Por eso no he señalado la escopeta. Tengo un coche detrás. Ahí llegamos, bro. ¿En serio? ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé dónde quería disparar, pero bueno Ya está, he muerto, venga, me voy a quedar más corriente, ¿dónde está el camión? Vamos a llevarlo, no sé, ah, ya está Supongo, vamos, gira, 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 gira ¿Qué es por allí? ¿No? No tengo punto ahora para dónde llevarlo ¿Dónde está el resto? ¿Dónde hay que llevarlo? No lo pillo Tengo que acerco un punto en camión ahora Aquí no hay ni Dios Y si me bajo Sigue siendo un punto Pero no me dice dónde llevarlo Ah, aquí Madre mía Me decía yo que era muy cerca esto, joder Qué pérdida de tiempo va a hacer esto Pero bueno, venga, vamos a ayudar a la mujer esta que se salga con la suya Que se mueran todos los suyos Vamos a ver Supongo que vendrá algún coche más Voy a dar un poco de peña por aquí No sé quién han ido todo ahí, pero voy a dejarlo Bueno, a ver A ver, a ver cuántos coches vienen Podría ser mucho más fácil si hubiese decidido acompañarme a la vez Así, ya que van a encontrarse conmigo allí No sé Pienso yo Pero bueno No, mierda No, el maldito camión que se va Corre, corre, corre Que se va el camión sin mí Por Dios, me he equivocado de botón Pero de mala manera, eh Y en mal momento Pero bueno, ¿para dónde estoy yendo? Ah, vale Vamos, vamos, vamos Ay, por Dios Vamos, caña Por aquí, por aquí Se supone que esto basta para montar un barco, eh Bueno, un coche con ruedas que vaya sobre Que pero que Que sirva para llevar a toda la gente suya No sé yo cómo tiene que entender eso Pero bueno Dejaremos que sigan con sus sueños, ¿verdad? Resueñar es gratis Y aunque se vayan al desierto y se mueran Por lo menos resueñar les queda Vamos a ver Ve cómo resbala a Dios Bueno, resbalar, mojita Que parece que resbala Esta grifa ahí arriba Tama pereza Mira en coche a por mí Eh, se rompió Ah, no, se va Vamos, que ya casi estamos Ah, vamos Yo creo que no es más lento Porque no puede Yo creo que se va a ir corriendo ese No, mira por mí Ay, que venga A la vida que le queda Oh, como gira, como gira Ah, pues sí que se va Y ahí vamos, venga Venga, hemos llegado Y si quieren ir con eso Bueno A ver hasta dónde Llego Jajaja Madness Yo digo yo Que con mi Con mi coche aún los pillo Ah, pues no Desaparecieron Bueno Pues se fueron ¿Y aquí qué había inicialmente? No se sabe, ¿no? Y mi recompensa es esto Un poco de chatarra Bueno No, no, no No quiero chatarra Así que Ah Conduciré desde Sí, desde A ver Esta es la Aquí tengo que ir Así que Vamos a hacer así Y iremos desde aquí Porque no voy a conducir Todo ese camino Efectivamente Aquí sigue habiendo gente Ah, ella no se ha ido Vale Madre caña Y vamos a poner Vamos, hay que hablar contigo, vamos A ver tu misión Si Exacto I can see it in your eyes I can see it in your eyes I can see it in your smile A shiny crow such as I is easily flattered I may help you after all Give me a name Only but one left Tenderloin She used to ramble large Now she sucks the mask day and night But crow thinks A shot at the bigs Could make a bad girl right Where is she? Out back, up in that gas But tread careful She still loves her a good murder Ajá Vale Aún no es de noche, ¿no? Venga, entra al coche Aquí no se hace de noche nunca, tío Yo no lo peño A ver, ¿con quién hay que hablar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no ve ningún punto Esta no es ¿Qué pasa? No la veo Sí, aquí hay uno, pero... Ah, está aquí al lado también Espera Ah, joder ¿Dónde está? Está aquí ¿Dónde está dentro? Ahí Eh, tú Ferra, habla conmigo No, 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 no... Ah, no... Your own, someone else's It don't matter You're alive while death is all alone Do you want to join me? Yeah If you do something for me first Square my death with Crowdizel Then I swear I'll get sober And murder up with you Ay, por Dios, venga ¿Esto por qué brilla? No puedo cogerlo, no, es un cristal Por eso brilla, vale Chaterra No puedo pelear con este A ver, ¿cuál será su deuda? Tendré que hacerme una carrera, seguramente Very risky to slow here Tenderloin's dead Ha, that's her deal A crafty fume head she is Crow can lift a wing and wipe the slate clean But my charity ain't free State your wish Lowdown as such You race for Crow, here, now You bring the chills And the spills And the people drop bills I let her dead slide I let her dead slide More, come on a phone Fine Not so fast, Buck You ain't racing that funky junk here That rubber ain't fit for my finery Only speed demons on this track You tune that car ride Then you race my blacktop The car ride until the car is faster Yes, yes, faster, faster than I can do But I need parts Then we go get them What? Oh, now we have to find parts Really? Joder Where do I have to go? I don't see I don't care Yeah Ah, mierda No pillo muy bien, tengo que cambiar aquí de todo o que? ¿Vale aquí? ¿Vale? Necesito un nuevo cuerpo para este demon de velocidad. ¿Dónde está el demon? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Tenido! 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 Sí, pero ¿dónde vamos a encontrarlo? He escuchado decir de un lugar en Enrique Hills. Enrique Hills, vale, ok. Y eso está... ¿Dónde? Joder, tío. Pues viaje rápido porque no pienso conducir todo ese camino, por Dios. ¿En serio? ¿Por una maldita misión me hacen atravesar todo el mapa? Madre mía. No, me parece nada bien. Pero nada, ¿eh? Ya, ya, venga. ¡Hey! ¡No te pierdes! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Claro, prepara eso! Trampa, trampa, trampa! Ven, ven! el ataque del arma, joder ahora ya está, muertos muy bien, alguien más vamos, dame el cuerpo aquí vale, también tengo este va a ser el que tenía antes, el reaper, vale y ahora vale, tengo que volver a la masita carrera ay, madre mía, como les gusta complicarlo, eh venga, desde aquí este es el más rápido ah, no, espera, desde aquí uff, mira puedo ir a donde está la misión genial no me hacen conducir 3 millones de horas y ahora y ahora voy a hablar con él otra vez, primero o qué como te deseas voy a volver Kroodaz, que se levanta como un hielo blanco solo saludo a vuestros a vuestros join el espectáculo que amamos de azúcar y azúcar aunque nos mató ¿cuál tengo que hacer? ahí está vale bueno, vamos a hacer la carrera, venga a ver qué tal va de hecho nunca ninguna habrá que probarlo, ¿no? ¡el tanque fuel! ¡el tanque! ¡el tanque! ¡el tanque! Oh, ¿Incidio? Oh, por Dios. Madre mía. Qué mal, por Dios. Madre mía. 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 ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, toma! ¡Me he dado! ¡Qué asustos, por Dios! ¡El Dazzle es honrado! ¡Vamos a recrutar a nuestro luchador, ¿eh, Saint? Vale, ya veo. ¡Es que ha pillado, joder! ¡Venga, ponemos las defensas otra vez! ¡No puedo! ¡Esta! ¡Esta! ¡Este está a tope! ¡Este está a tope! ¡Este queda igual! ¡Pinchos! ¡Vale! Y tenemos aquí, aquí. Venga, vamos a hacer el viaje rápido. No sabía que se podía hacer el viaje rápido a las misiones, de haberlo sabido. ¡No me habría gastado! ¡Oh! ¿Aún es de noche? ¡No! Bueno, no se puede ser... Bueno, de acuerdo. ¡La adicción de la venta de Tenderloin. El trabajo de nuestro estado está completado. ¡Venga, mujer! ¡Que vas a pelear conmigo! Señora ¡Esta debtora se ha pagado! ¡Sí! ¡Un hombre de tu nombre! ¡Ahora! Dime a una chica un momento para cerrar nuestra cabeza. Hay un poco de fuma por días. ¿Vale? ¿Qué pasa con las caras es el regreso de la competencia? Estoy seguro que lo es de la diferencia, pero... Pero si, si, si. Mi Pemple y sueldos, ¿no? No, no, no.